Bueno, ayer también fueron puestos a disposición una persona por la posible comisión de hechos constitutivos de robo con intimidación y con violencia. Esta persona se encontró en su cuaderno algunos objetos que están siendo reclamados como propios por parte de la tercera persona que dice que fueron los que le han enterado. ¿Qué es la situación de él? Estábamos dentro del término constitucional de 48 horas, también recabando los peritajes, recabando dictámenes médicos, recabando entrevistas y sobre todo la denuncia o querella para poder judicializar el asunto. ¿De qué lo despojaron? Objetos personales. ¿Utilizaron arma blanca? Todavía estamos en la expectativa del tratado.